¡Buenos días! Gana, cerca de ti, te da la bienvenida a nuestro sorteo La Antioqueñita, que te da más oportunidades para ganar. Y en presencia de las autoridades, iniciamos nuestro sorteo 3.625 del 8 de junio del 2022, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. Regresó la gran rifa antioqueña cargada de premios. ¿Qué esperas para actualizarte? Póntala por 10.000 en nuestros puntos Gana y C, el próximo ganador. Y el número ganador es el... 9, 0, 5, 6. Repito, el número ganador es el 90, 56. Felicitaciones a los ganadores. Los esperamos en nuestro próximo sorteo. ¡Feliz día!